Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Valverde y comparto información sobre lo que necesitas saber de tu skin care y hoy día te traigo un video sobre Cetaphil. En este video vamos a ver un poco los productos más conocidos de esta marca. Como ya sabes, aquí nos enfocamos en lo que prometen cumplir estos productos y luego analizamos los ingredientes que tienen para ver si es que cumplen o no con eso que prometen. A ver, ya. Antes de que me maree, empecemos. El primer producto que vamos a ver es el limpiador líquido para piel grasa. Dice ser no comedogénico, elimine el exceso de grasa sin resecar la piel. Dentro de los ingredientes limpiadores, o bueno, para la parte de la limpieza encontré todos estos ingredientes que sí son limpiadores gentiles, medianamente gentiles, y esto va a evitar que la piel se dañe, se deshidrate o pierda sus aceites naturales. Así que por este lado de la limpieza gentil está excelente. Ahora también aquí quise rescatar algunos ingredientes para la hidratación y encontré estos tres que nos ayudan a retener el nivel de agua que necesitamos en la piel. Lo hacen de manera muy eficaz, hidratan súper bien y nos ayudan a mantener la suavidad y la elasticidad en la piel. Así que está excelente. También nos ayudan a calmar el enrojecimiento, así que por ahí, si es que tienes un problema relacionado con eso, un problema leve, este puede ser también una solución. Pero, pero, tenemos varios ingredientes malos. A varios de estos que se encuentran dentro de la fragancia, podríamos decirlo. Así que a mí no me gusta tanto. Son componentes alérgenos de los aceites esenciales que normalmente componen la fragancia. Así que esto de aquí a mí no me gusta para nada más. Si tienes el tema del enrojecimiento, como que por un lado lo cubras, por un lado lo incrementas. Así que, no sé, no me gusta tanto. Vamos a bajarle un punto por los alérgenos, porque los estoy agrupando. Y un medio punto por la fragancia. Queda con 3.5 de 5. No diría que es un mal producto. En realidad tiene una fórmula bastante simple, pero me parece que es efectiva. La limpieza es bastante rápida, así que puede que estos ingredientes malos no tengan el tiempo suficiente como para penetrar y dañar la piel. Así que, bueno, se la doy. Por si estás buscando otro producto para piel grasa, te dejo la lista de reproducción por alguno de estos lados. Te aseguro que ahí vas a encontrar algún producto que esté adecuado a ti, a lo que estás buscando. Ahí hay reseñas de varios, varios productos, varias líneas, varias marcas. Así que por ahí vas a encontrar un producto para ti. Chequéalo. Como segundo producto tenemos al Daily Hydrating Lotion con ácido hialurónico. Dice, aporta una hidratación inmediata y duradera. Promete poco, pero sí cumple con eso que promete, porque tiene varios ingredientes hidratantes. Aquí pongo todos los que encontré. Estos ingredientes aumentan el contenido de agua en la piel. Lo que hacen es extraer la humedad del ambiente y la llevan hacia la superficie de la piel. Nos ayudan a retener el agua en la piel y nos ayudan a mantenerla hidratada. Así que están excelentes. No tiene ingredientes malos, así que, bueno, le voy a poner 5 de 5. Es una formulación bastante, bastante simple que no daña la piel. Así que si estás buscando tal vez un hidratante simple, esta podría ser una muy buena opción. Si estás también empezando con una rutina, esta podría ser una opción para empezar un hidratante básico. Siempre es necesario. Ahora pasamos al tercer producto, que es el Sun SPF 50 Ultra Light Lotion Body and Face. Dice, no contiene aceites ni emulsionantes. Esta fórmula para pieles muy sensibles o grasas. Bloqueador de amplio espectro, muy alta protección. A ver, por todo, por eso, o sea, la descripción me parece que está excelente. Si cumple con todo esto, me parece que es un excelente bloqueador, así que ahora vamos a ver. A ver, aquí encontré a muchos ingredientes que sí nos ofrecen esta protección de amplio espectro, que son todos estos, y de ahí no encontré nada más. No entendí por qué, o sea, por qué lo recomiendan para pieles sensibles, para pieles grasas. No encontré ningún adicional, no encontré ningún plus como para decir, sí, va a funcionar para una piel sensible, va a funcionar para una piel grasa, pero me parece que es una formulación simple, ¿no? Sí hay un ingrediente malo, que es el etanol. También es un alcohol secante, así que por ahí, para pieles sensibles, no sé que tan bien, bien vaya, pero no le quita mérito. Es una buena formulación. Le voy a poner cuatro, es cinco. Promete protección y eso es lo que da, así que no lo vamos a golpear mucho, porque sí cumple con lo que prometo. No te olvides de suscribirte, porque ya sabes que así no lo vas a encontrar, y activa esa campanita, porque de verdad que estos videos salen cuando tienen que salir. Apenas están editados, fling, yo los subo, pero no sé cuándo subo, o sea, no tengo una fecha fija. Ay no, creo que sí tengo COVID, creo que tengo el Omicron. Ojalá que no. O sea, no me siento tan mal, solo te convoco. Ya, y dolor de garganta, ¿alguien me puede decir si eso es? Sí son síntomas, ya no sé. Vamos a terminar este video. Pasamos al siguiente producto, que es el Daily Exfoliating Cleanser. Dice, la exfoliación diaria proporciona un nivel más profundo de limpieza y rejuvenece la piel al eliminar las impurezas y contaminantes que pueden obstruir los poros y dejar la piel sin brillo. Para la parte de la limpieza, encontramos, tenemos estos ingredientes que sí nos ofrecen una limpieza gentil. Pero no veo tanto la parte de exfoliación aquí. Vamos a continuar. Lo que sí vi eran ingredientes hidratantes y sí me pareció justo resaltarlos. Tiene estos dos que ya sabemos lo que hacen es aumentar el nivel de hidratación en la superficie de la piel, que es donde necesitamos verdaderamente la hidratación. Alivian la sequedad y también refrescan la zona, así que me parece que está excelente. Como ya te dije, no encontré ningún ingrediente así que sea específicamente enfocado en la exfoliación. Pero sí encontré algunos antioxidantes que en realidad estos pueden ayudarnos de muchas formas. Nos ayudan con la hiperpigmentación, nos ayudan a prevenir el envejecimiento o el daño causado por radicales libres. También se pueden utilizar como tratamiento para algunas cicatrices, sobre todo las generadas por acné. Pero como te digo, no encontré ningún ingrediente para la exfoliación en sí. No sé si la lista de ingredientes que tenía está desactualizada o tal vez era otra. Pero no encontré ningún ingrediente exfoliante. Le voy a poner 4 de 5 porque me parece que por los ingredientes como limpiadora está excelente. Pero como te digo, no le encontré ningún ingrediente de exfoliación. Si alguien lo ha probado, por favor dígame qué tal le fue en los comentarios para saber más sobre este producto. Y también déjame en los comentarios algún otro producto que quieras que revise, alguna línea que quieras que revise. Yo siempre estoy atenta a los comentarios. Así que por ahí, si tú me dejas hacer una recomendación, eso yo lo copio y lo pego. Tengo... Y de verdad que yo guardo cada comentario que me hace alguna recomendación de productos. Yo lo guardo y cuando voy a hacer los videos, recurro a esa lista. Esa gran lista con todas sus recomendaciones. Porque de ahí salen los videos. Ahora tenemos al Moisturizing Cream Face and Body. 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 Ahora tenemos al Moisturizing Cream Face and Body. Dice ser para pieles secas, sensibles, normales. Con tecnología de bloqueo de humedad para mejorar la hidratación del rostro y del cuerpo. Sin perfume para pieles sensibles y secas crónicas. Esto... Esto promete bastante. A ver, para la hidratación tenemos a estos ingredientes. Que en verdad sí aportan bastante hidratación en la piel. Está excelente que tenga estos ingredientes. Sobre todo para, como ya sabemos, mantener el nivel de hidratación en la superficie de la piel. Que esa es la que nos importa. Ya. Aquí también quise rescatar a los antioxidantes. Que son estos que vemos por aquí. Básicamente ambos son vitamina E. Solamente que en diferentes formas. Y lo que hacen es ayudarnos a proteger de los radicales libres. Que pueden causar daño en la piel. Como irritaciones, manchas, arrugas, entre otras cosas. Así que es un muy buen ingrediente. Y aquí también hay que recordar que mencionaron que tenía esta tecnología de bloqueo de hidratación. Y para eso están los ingredientes emolientes. Que en este caso serían todos estos. Lo que hacen es, tal y cual lo dicen, nos ayuda a mantener la hidratación dentro de la piel. No es que hidrate, sino que la mantiene dentro de la piel. Y permite que los otros ingredientes hidratantes puedan trabajar mucho mejor. Así que me parece que está excelente también. Tiene uno que otro ingrediente que podría ser considerado de nivel comedogénico 3. Dentro de los emolientes. Así que esto puede, tal vez, obstruir los poros de algunas personas que no tienen tanta tolerancia a este nivel comedogénico. Yo normalmente recomiendo hasta un nivel comedogénico 2. Pero un 3 tampoco está mal. No se considera de alto nivel comedogénico. Así que le vamos a poner un 4 de 5. Es una fórmula bastante simple, pero también bastante efectiva. Yo diría que sí, sí va para estas pieles secas que mencionas. Así que está excelente. Para el rostro, no sé si está. También va a depender, ¿no? Si es que de verdad tienes esta piel extremadamente seca, normal. Pero por ahí tendrías que probarlo. Si lo has usado, cuéntame tu experiencia. En realidad, si has usado cualquiera de esos productos, cuéntame tu experiencia. Porque de verdad, eso nos ayuda mucho aquí. A todos los que venimos a ver qué tal. A ver qué tal el producto. Nos ayuda muchísimo encontrar reviews de otras personas en los comentarios. Sobre todo si dices, no sé, yo tengo piel seca, yo tengo piel grasa y me fue así, me fue así. Está excelente. Yo toda la vida me la paso agradeciendo que comenten sus experiencias. Así que por favor, hazlo. Y eso ha sido todo por hoy. No te olvides de revisar el curso. También acaba de salir un training para reparar la barrera cutánea. Así que por ahí lo puedes estar chequeando. Déjame tu correo en la lista de espera. Y por ahí te va a estar llegando toda la información. Tanto del curso como del training para que puedas elegir. Y eso ha sido todo. Me despido. Adiós. Ya. Ahora. Ahí hay reseñas de todos los productos. A ver. Adiós. Yerno. Adiós. 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 Adiós.